El Barça y el Madre... ¡Uh! ¡Empezó a tirar pelotitas de tenis! Hola a todos futboleros, sean bienvenidos a un nuevo video de Argentinos en Europa. Hoy volvemos con todo, luego de que Sevilla se haya coronado con su séptima Europa League. Hoy volvemos, y qué mejor que hacerlo de la mano de Raúl Lalo. Sí, de este canal hermoso que tiene muchísimo contenido de Sevilla. Y hoy venimos a hablar de su canción. Sí, vamos a estar viendo algunos cánticos, ¿por qué no? Viendo un poco cómo se vive el ambiente en el campo con estas letras. Y ver qué originalidad, qué creatividad tiene Sevilla a la hora de alentar a sus jugadores por medio de las canciones. Obviamente nosotros sabemos un poco de eso también. Porque tenemos lindas canciones a nivel selección, a nivel de algunos equipos acá del fútbol argentino. Y nos gustaría saber qué pasa allí por el continente europeo y más precisamente en Sevilla, España. Así que, sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén y nos quieran apoyar y quieran seguir viendo contenido, aquí abajo se pueden suscribir. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y vayamos con todo a ver a Sevilla y sus cánticos. Hoy me he visto con el rojo y con el blanco. Qué lindo que esté el subtítulo. Contra Juventus en la Europa League. Tiene buen ritmo. Encima antes de arrancar el partido ya minado mucho, mucho. Con el rojo y con el blanco. Con mi bunda en la mano. Soy un ultraenerbio. Te viajé con lo mío a toda parte. Defendiendo a mi Sevilla. El equipo de mi amor. ¡Vamos! Ahí moviendo la bandera. Está buena esta, me gustó. ¡A capela! Soy un ultraenerbio. Viajé con lo mío a toda parte. Defendiendo a mi Sevilla. El equipo de mi amor. ¡Vamos Sevilla! No, 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 no! ¡Ale, putos! ¡Es lo que me gustó! Rojo y con el blanco. Soy un ultraenerbio. Toda parte del equipo de mi amor. Una más, una más, una más Con el rojo y con el blanco Andando a la mano Soy un ultra de nervión Voy de viaje Con lo mío a todas partes En mi Sevilla El equipo de mi amor Y como dice Me lo dijo una gitana Otro cántico sevillista Esta la conozco Acá se canta también Te vas a Sevilla 2 Y no le quise creer Y da mi grupo en eso Claro, Sevilla Me echo las cartas Mirá lo que se pone Me dijo que mi Sevilla va a ser campeón Está buena, eh Ya corrimos al frente y no pasó nada ¿Qué será el frente? Quiero que me dejen acá El grupo de la palmera que es un cagón Dijo una gitana Me lo dijo con razón Me dejá de volvo al norte O te va a Sevilla 2 Dijo una gitana Y no le quise creer Contra el Betis Debe ser algo parecido Y a mi grupo le soy fiel Una gitana hermosa Me echo las cartas Dijo que el Sevilla Que el Betis va a ser campeón Y va a ver el frente Y no pasó nada Yo le digo la palmera Que es un cagón Debe ser el grupo del Betis Imagino Una más Y no le quise con razón O te voy a salir con el norte O te voy a Sevilla 2 Dijo una gitana Yo no le quise creer Todo con mi gente Y a mi grupo le soy fiel Una gitana hermosa me echó las cartas ¡Vamos Sevilla! Ni Sevilla iba a ser campeón Me dio mal frente y no pasó nada Y al grupo de la palmera que es un cagón ¡Cállate en fútbol! Me lo dijo con razón O dejas el gol norte o te vas sevillado Me lo dijo una gitana Yo no le quise creer Con mi gente y a... ¡Uh! Viene a capela Y ahí va a ser campeón Me dio al frente y no pasó nada Tremenda, tremenda letra Era que es un cagón ¡Ah! ¡Uh! Me lo dijo con razón ¡Vamos a ver! Me dio el gol norte o te vas sevillado Yo no le quise creer Mi gente y a mi grupo le soy fiel Una gitana hermosa me echó la carta Dijo que mi Sevilla iba a ser campeón Ya corrimos al frente y no pasó nada Y al grupo de la palmera que es un cagón Y el último Protesta de pelotas contra la TV Barça madrista Madridista La sexta TV decidió retrasar el partido de Sevilla-Levante Para poder transmitir la rueda de prensa de Barcelona-Real Madrid Eso no se hace, gente ¡Uh! Están calientes, eh Miri, protestó y lo hizo así De Barça y del Madrid ¡Uh! Empezó a tirar pelotitas de tenis ¡No, mirá! Está bien ¡No, señor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Está bien Hay que decirlo, viejo Así es No son esos dos nada más que le dan de comer al fútbol español, eh ¿Quién salió campeón de la Europa League, eh? Por ejemplo Estoy a muerte con ellos, eh Y el 50% se lo llevaban ellos, mirá Picante, eh Mirá, tuvieron que jugarse el lunes y el juegue Lo suspendieron Eso no se hace en la liga Este partido terminó a las 12 y media de la O sea, de la madrugada Increíble A muerte con Sevilla En esta estoy con Sevilla Paren el partido, muy bien, siga hablando Qué hijo de... Sí, está bien Van por mil por mil, eh Peté Mundial Qué movimiento, eh Tremendo La verdad que espectacular, eh Los cánticos y estas cosas que van surgiendo de todo Sevilla Me vuelven loco, son tremendas La verdad que me han cantado Y espero que ustedes también, eh Espero que también les haya gustado esta reacción Si quieren más reacciones a cánticos A este tipo, por ejemplo, de protestas De movimientos que tiene la afición de Sevilla Sí, saben que primero Se tienen que suscribir los que no lo estén Botón rojo acá abajo Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos Importante, como ya les dije Que dejen ese enorme like Si les gustó Dedito para arriba Nos apoyan muchísimo Comenten acá abajo Qué otros cánticos les gustaría U otras situaciones De la afición de Sevilla Del club Lo que sea Acá abajo Sí, en los comentarios Nos pueden dejar Sus recomendaciones Y lo vamos a estar haciendo No se olviden de compartirlo Y nos vemos en el próximo video Chau, chau, chau